Hace dos años que el Parlamento Europeo aprobó una directiva para permitir fijar un tipo de IVA reducido para productos sanitarios. Países como Italia, Francia, Portugal o Alemania ya están aplicando tipos reducidos de entre el 4 y el 9% en sus dispositivos médicos y sanitarios. Sin embargo, en nuestro país aún no se ha tomado ninguna medida al respecto. La primera reflexión sería porque somos uno de los pocos países que no hemos bajado el IVA. ¿Y qué repercusión tendría? Pues mira, la primera repercusión sería un ahorro en el gasto. Pero como a mí en sanidad no me gusta hablar de ahorros, sino que creo que la sanidad además no se debería ver como un gasto, sino como una inversión, yo te diría que todo eso que se podría ahorrar se podría repercutir en otras cosas. En España el tipo general de IVA es del 21%, pero hay dos categorías especiales para determinados productos. El IVA reducido del 10% y el superreducido del 4%. En estas categorías encontramos productos alimenticios de primera necesidad, medicamentos y servicios de limpieza o transporte públicos, además de productos culturales. ¿Cómo puedo estar pensando que tengo un IVA reducido cuando mis hijos van a un concierto? Un IVA reducido cuando vas a ver una danza, un IVA reducido cuando voy a ver una obra de teatro, un IVA reducido cuando voy a una discoteca, un IVA reducido cuando voy a los toros y pago el 21% cuando voy a comprar un equipo médico para detección de una enfermedad. Es que es un es un sinsentido total y absoluto y no tengo nada en contra, ni contra la danza, ni contra el teatro, ni contra los toros. Es cuestión de ver dónde tiene sentido el poder aplicar un IVA reducido. Si bien los servicios de asistencia sanitaria no tienen IVA, en cuanto a los productos sanitarios sólo tienen un tipo reducido los medicamentos y los equipamientos para personas con discapacidad. Algo que se queda corto para muchas organizaciones del sector. Es que yo creo que todo lo que afecta directamente a la sanidad o sea implicado dentro de los de los servicios de sanidad deberían tener un IVA reducido. Evidentemente, hablar de que se le pueda poner un IVA me da igual el tipo de igual que quieras. A la sanidad privada, eso sí que me parece que es pisar fuera del tiesto. Desde el círculo de la sanidad consideran que una bajada de la presión fiscal ayudaría al sistema sanitario público a liberar recursos para acometer grandes medidas estructurales como reducir las listas de espera o renovar equipamientos. Permanentemente eso lo hemos pedido. Incluso le pedimos esa bajada en los momentos más duros que ha tenido este país que ha sido durante la pandemia. Nosotros solicitamos esa bajada en los productos porque ten en cuenta que incluso las mascarillas, los respiradores, pues se estaban facturando al 21% y en esos momentos tan duros pedimos incluso eso. La verdad es que casi siempre hemos tenido la callada por respuesta y cuando se ha tomado alguna medida ha sido ya en el último momento, cuando ya se ha llegado tarde y la repercusión ha sido mínima. La bajada recaudatoria que supondría es el argumento más frecuente que da la administración para no aplicarlo. Con esa recaudación que tengo que es lo que estoy manteniendo y lo que estamos manteniendo es necesario o estamos teniendo macro organizaciones administrativas que tienen poco sentido. Los ajustes presupuestarios necesarios para acometerlos son el gran debate de cara a la implantación de esta medida que, por ahora, no parece estar entre los planes del gobierno central pero que, para muchos, supondría una mejor calidad asistencial para el paciente.